Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy les quiero hablar de un tema algo polémico, pero que yo no le tengo miedo a hablar, que es hablar sobre la religión, el fanatismo, las cosas que suelen suceder cuando hay grupos, sectas, que esperan ganar adectos para sus oscuros planes, que es el de embaucar a la gente y quitarles el dinero. Bueno, voy a contarles una historia, algo totalmente verídico, que bueno, lo puedo jurar, que me pasó a mí. Ojalá, pues, bueno, si alguno lo duda, es su problema, pero yo doy mi testimonio de lo que pasó. Estuve, hace tiempo viví en la capital de Ecuador, en Quito, no tenía empleo, y en una ocasión, pues, decidí empezar a buscar empleo, no había, hasta que pasé por un parque y vi en un árbol pegado un anuncio que decía, empresa o fábrica de productos lácteos desea contratar personas para todas sus áreas, llamar a tal teléfono. Bueno, tomé el teléfono y enseguida, pues, llamé, ¿no? Y enseguida, pues, me contestó una persona, alguien de acento colombiano, y me dijo, bueno, tiene que venir a tal parte, a tal hora, tal día, para reconocerlo, venga vestido con algo blanco, y ahí, pues, se acerca donde mi, me dijo, fuera de un supermercado en el norte de Quito, yo fui hasta ese lugar, aquel día, no había, pues, me había atrasado un poquito, llegué unos cinco minutos tarde de la hora que él me dijo, y había algunas personas, un grupo de personas de blanco, yo vi, pues, lo identifiqué rápidamente y me acerqué, y había una persona ahí, la misma persona de nacionalidad colombiana, estaba ahí hablando con todos, estaba dirigiendo y explicando sobre el trabajo, sobre la empresa, dando detalles muy concretos, ¿no?, sobre lo que iban a hacer, las funciones que necesitaba realizar cada persona, los horarios y el valor que iban a ganar cada uno en sueldo, y todo eso es por menores, ¿no?, que parecía, pues, un asunto bastante serio. Lo que, bueno, de pronto, en ese momento, lo noté extraño, pero no, no pensé que era algo, algo a tomar muy en cuenta, era que citaron a la gente un día domingo, en la tarde, realmente, pues, no sé qué empresa solicite presentarse un trabajo un domingo en la tarde, ¿no?, es muy raro, pero en ese momento, no, realmente, no, no, no lo pensé, y, bueno, mientras el señor, yo me acerqué, pues, y escuchaba como el señor explicaba por menores, ¿no?, sobre el trabajo, y la gente lo seguía con atención, y llegó un punto que dijo, ¿no?, es una empresa que brinda apertura a la gente, y cualquier cosa que no les parezca, cualquier cosa que no les guste, algo que tengan que decir, pues, vayan, acérquense y dígalo, ¿no?, porque dentro de la empresa, el único mayor a todos es Dios. Ahí noté ya algo extraño, yo pensé que iba a decir, el único mayor dentro de la empresa es el dueño, y, bueno, hasta ese momento seguía yo, este, algo, algo inquieto, ¿no?, ya me entró una pequeña duda, ¿no?, cuando dijo, mencionó a Dios, y luego seguía explicando más por menores, la gente le hacía preguntas a este colombiano, y él contestaba, o sea, como que fuera algo totalmente normal, y después dice, bueno, si después del horario de trabajo llega el dueño, que es una persona, es un gringo, y quiere tomarles un tiempito, ¿no?, ya fuera del horario, específico, ¿no?, fuera del horario de trabajo, para hablarles un poco de las cosas de Dios, las cosas de Cristo, no se vayan a sorprender, es algo normal, solo les tomará unos minutos y será fuera del horario, no se preocupen, no se les va a tomar ni a quitar el tiempo, el tiempo de ustedes. Ahí sí ya me entró una pequeña espinita, una duda, luego de aquello, nos dijo, para familiarizarnos con estas cosas que les he dicho, acompáñenme un momento, por favor, nos llevó de la avenida principal, que es la 10 de agosto, en el sector del Super Maxi, en Quito, al norte, bien al norte, pasando la Kennedy, nos llevó unos tramos, unas cuadras más adentro, y nos pidió que ingresemos a una iglesia que a toda luz se dé una iglesia evangélica, que ingresemos ahí y nos ubiquemos en unos asientos en medio ya del culto de ellos que había empezado, ¿no?, dice, por favor, no, acompáñenos un momento, familiarícese con las cosas que hace el dueño o lo que le gusta al dueño, que para que no se sorprendan cuando ya estén trabajando todos. Y bueno, nos tocó sentarnos, escuchar algunas, algunas cosas, bueno, las cosas que decía ese pastor, yo, personalmente, pues, ya como adulto pensante era la única vez que había escuchado, ¿no?, a un culto evangélico, ¿no?, de pequeño asistí a cursos o cultos adventistas cerca de mi casa, que alguna vez, pues, no lograron convencer de ir, pero era una cosa de niño, ¿no?, no seguí en eso, mi familia no quiso seguir, y en aquella ocasión me tocó hablar, escuchar cosas de ese pastor, y bueno, la cuestión que yo entendí, o bueno, que dieron a tener pronto, es que esta iglesia se movía por una doctrina, según ellos, bíblica, de las profecías, las profecías era, pues, que una persona de estos más allegados de la iglesia, o de los más antiguos, o de los más activos en la iglesia, te agarre la cabeza con la mano, y empiece a vislumbrar una profecía que supuestamente le llegaba desde el mismo Dios, y bueno, algunas personas dieron testimonio, que a mí, aquí en esta iglesia, me dijeron tal profecía, y se ha cumplido, y estoy feliz, que hubo una persona que dijo, a mí, me dijeron aquí, que mi hijo, iba a acercarse a Dios, que estaba alejado, y ahora está en una iglesia, tal, y estoy muy feliz, ante eso el pastor le dijo, no, no, no esté tan feliz, porque si está en otra iglesia que no es esta, de pronto está siguiendo una doctrina errada, obvio, ¿no? De eso se trata, ¿no? lo que hace en esta secta, ¿no? Hacer vislumbrar a todos que, lo que ellos piensan, o lo que ellos dicen, es la única verdad, entonces, bueno, aquella profecía supuestamente, no era válida para el pastor, y nos tomaron a todos, este colombiano que nos reunió, nos hizo que todos, nos acercáramos, y recibiéramos las dichosas profecías, de los dichosos iluminados de esa iglesia, ahí me agarró un tipo en la cabeza, y me empezó a decir que yo soy tu dios, estoy hablando a través de esta persona, y digo que estás alejado de la iglesia, y nunca te he dado la espalda, siempre he estado cerca de ti, y bla, 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 y no te voy a abandonar, y si regresas a mi camino, te daré este, te daré este otro, yo, soy enérgico en el cielo, soy, soy este, bueno, digamos que ateo, no, no creo en el dios cristiano, de ningún otro dios, solo creeré, si en algún momento hay una prueba, específica, una prueba palpable, como no hay, nunca lo voy a creer, y me tocó aguantar todo esto, yo dije, bueno, todo sea por un trabajo, todo sea por mi bienestar, por mi familia, por la gente que necesita de mí, hay una oportunidad, me tocó aguantar esto, todas las personas, que estuvieron ahí, por el dichoso trabajo, lo hicieron, y todos, estuvieron ahí, como dije, aguantando, todo este culto, todas las cosas que dijeron, al final, nos dijo, vamos, a tomar, los teléfonos, de cada uno de ustedes, y mañana, los vamos a llamar, para el día siguiente, irnos, a conocer la instalación, de la fábrica, que ya se, ya se, introduzcan, directamente, al plan de trabajo, que tenemos para todos, no se preocupen, que a todos los vamos a llamar, hasta eso, pues ya me había dado cuenta, que esto era una completa farce, una completa idiotez, yo me fui, a la casa, pues convencido, que nunca me iban a llamar, me decía yo, porque esto es una tontería, lo único que querían era, que conozcamos su dichosa iglesia, al día siguiente, a media mañana, me llegó una llamada, un número desconocido, y me dice, estamos llamando del trabajo, que usted vino a ver el día de ayer, así que bueno, bueno, le comunicamos, que lamentablemente, se ha troncado, los planes que teníamos, porque no, nos entregaron, el local, donde íbamos a instalar la fábrica, hubo un problema, ya no vamos a poder instalar la fábrica, pero le cuento, que si le gustó la iglesia, donde fuimos, estaremos gustosos, en recibirle, mi querido hermano, yo no suelo ser grosero, ni mal hablado, pero, confieso que esta vez, le respondí al tipo, con palabras de grueso calibre, porque era lo menos que se merecía, por haber tomado mi tiempo, cosas que pude haber hecho, cualquier cosa, así sea lo que haya sido, así sea para hacer algo, algo no muy ético, muy bueno, era mi tiempo, que esta persona lo robaron, con su idioteces, y les di pues, la respuesta que merecían, que no voy a reproducirla aquí, y bueno, luego de eso, pues yo, como soy muy observador, vi la iglesia, el nombre de esta iglesia, iglesia ministerial, del nombre de Jesús, que yo lo digo públicamente, ese era el nombre de esta iglesia, y me metí a averiguar, sobre de qué se trataba, y es una iglesia, pues de origen colombiano, obviamente, fundada, esta secta, por una, por un colombiano, en primer lugar, pero que al morir este, morir como cualquier persona, común y corriente, le dejó todo el poder, a su esposa, una tal María Luisa Piraquive, una pastora, sindicada, por muchos hechos de corrupción, lavado de activos, estafa, allá en Colombia, esta iglesia, labora, en muchas ciudades del Ecuador, a vista y paciencia, de las autoridades, con este nombre, Iglesia Ministerial de Jesús, y así, operan, tratando de buscar adectos, se valen de lo que sea, hasta de la necesidad, hasta de, del deseo de la persona, de trabajar honradamente, tomando su tiempo, engañándole, de una manera vil, y despreciable, esta gente, estúpida, realmente, no merece, tener libertad, ni aquí, ni en ningún país, de, 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 de trabajar, ni de laborar, de ninguna manera, es una auténtica, estafa, una burla, a la fe de las personas, tomarse el nombre del Dios, en que ellos creen, para buscar una manera, de llegar a ellos, por favor, es un testimonio real, yo lo digo, sin ningún problema, no deje invocarse, si usted tiene su fe, siga en ella, no regale el plata a nadie, que de pronto, pues si Dios existe, les sabrá perdonar sus dudas, por favor, me despido, espero que les haya, servido este testimonio, si me dejó una opinión, sea buena o sea mala, no importa, yo estaré dispuesto a leerla, a dar mi opinión, también a ustedes, muchas gracias, mi nombre es Vario Eduardo, y estoy aquí para, opinar de este, y muchos temas más, y muchos temas más,